presentamos a Jalón con Celín López hola que tal muy buenas bienvenidos a Jalón les saluda Celín López y quiero contarles que el programa de este día es con un premiado con un galardonado estamos en el marco del mes del periodista del día el periodista que es el 25 de mayo y usualmente los poderes del estado seleccionan a diferentes periodistas por su labor por su trayectoria y en el caso del primer poder del estado el congreso nacional de la república se ha determinado que el cronista parlamentario 2019 es se lo dieron a dos personas se lo dieron a mi hermano es de la Sarielo Pegatica que nos sentimos en canal 36 muy orgulloso por el reconocimiento por su labor pero también se lo han dado a un particular amigo cursamos diferentes clases de la universidad nacional autónoma de honduras juntos lo conozco desde hace mucho tiempo y honestamente cuando me di cuenta que se lo habían otorgado a él también me sentí muy complacido estoy hablando de Héctor Salvador Murillo él es periodista de Radio Cadena Voces y me complace hoy tenerlo para que hablemos de cómo está el periodismo cómo está en general el periodismo en Honduras pero sobre todo cómo va su carrera cómo va su vida particular y hoy vamos a conocer un poco más de el premiado Héctor Salvador Murillo cronista parlamentario 2019 Héctor Salvador Murillo cómo está Edra Celyn López cómo está muchas gracias por por invitarme a a este muy gustado programa y yo yo desde que comenzaste con el programa yo alguno lo miraba yo le decía a mi esposa mira le digo ese es un programa innovador porque es diferente ya la gente ya no se preocupa por llegar a un set a un estudio que yo creo que lo preocupa más a la persona llegar a un canal a un estudio y hablar sino que ir a un vehículo creo que lo desestresa porque va viendo diferentes cosas en el camino si fíjate que ese es el concepto de hacer una entrevista en un ambiente relajado y que la gente se sienta cómoda y que pueda hablar sobre diferentes temas hoy particularmente te he invitado Héctor porque como decía en el preámbulo de la entrevista en el marco del mes del periodista del día el periodista el 25 de mayo los poderes del estado premian a la labor periodística la trayectoria periodística y el poder el primer poder del estado que es el congreso nacional ha visto bien galardonarte junto a mi hermano como cronista parlamentario 2019 y decía yo que particularmente te conozco desde hace mucho tiempo fuimos compañeros en diferentes clases de la universidad para sacar nuestra licenciatura en periodismo y particularmente me sentí muy agradado y muy complacido porque además de haber sido compañeros de aula fuimos compañeros de fuente en algún momento y siempre hemos estado muy cerca cerca de nuestras labores periodísticas y cerca como amigos quiero decirles por cierto que este no es el primer jalón que le doy a claro porque ya siempre en la vida pues nos hemos visto y me acuerdo cuando yo cubría que hace gobierno o el cohet la empresa privada y me encontraba que iba caminando desde esos sectores hasta la radio me daba me daba jalón o sea que ya se está volviendo una costumbre el jalón pues arranco siempre Héctor con todos mis entrevistados preguntándoles dónde tienen el ombligo enterrado y vos dónde lo tenés enterrado este es el link que yo nací en tiupacente y el paraíso ya ahí nací cerca del parque de la iglesia la parte de la iglesia de tiupacente de paraíso al año mi mamá se fue a vivir a cantarrana cuando tenía un año se fue a vivir a cantarrana y bueno ahí desarrollé toda mi vida el cantarrana es el pueblo selfie el pueblo de moda ahorita y muchas personas ya han dejado de ir a otros lugares para poder llegar a yo creo que el paquito está cerrado una buena labor aclaró ya lleva cuatro periodos reelectos del alcalde liberal francisco gaitán ha convertido el pueblo en un punto turístico y atractivo verdad ya años anteriores había tenido la feria gastronómica el festival todos los años el festival de comida y ahora con con esos murales que ha pintado por todo acá está bonito y está muy bonito y fíjate que mi mamá se fue a vivir a cantarranas ahí es porque bueno por problemas ahí siempre en la relación en el matrimonio en el matrimonio se fue a vivir a cantarranas ahí bueno hice mi kinder ahí es yo estoy en la escuela francisco ferrera de cantarranas también que se llama amalia mejía solórzano y tener manos si tengo tres hermanas mi hermana jacqueline patricia y fan y pero vos sos el mayor yo soy el menor de el menor de todos ahí me ahí estoy bien y tu papá bueno mi papá bueno yo a él lo vi durante se separó con mi mamá cuando yo tenía un año lo vi unas 7 8 veces en mi vida algunas veces lo yo lo fui a buscar para así para verlo pues a él ya era una persona de edad él murió hace más de un año en tu paciente y él el paraíso fui a la velatoria fui al entierro porque sabe una cosa sabe una cosa mi mamá mi nunca me inculcó odio tener un rencor hacia el papá ella siempre me dijo que por algo pasan las cosas y dios siempre estuvo en el corazón de ella en el corazón de mi familia ella se volvió a casar con el actual pareja hace 30 años se casó con la actual pareja él para mí es un mi amigo él se llama edgardo antonio cárcamo conocido ahí en el pueblo como toño cárcamo él es un líder religioso el pastor de una iglesia evangélica de la del sector de la lajita de de cantarranas y ellos fueron formando así el carácter de el carácter mío y para buenos también mi papá mi actual papá mi padrastro edgardo antonio carcamorrera él me decía mire usted acerques a su papá así él le dio la vida él es una persona que por algo ocurren las cosas y dios sabe por qué me puso a mí en el camino de ustedes pero lograste tener alguna especie de comunicación fluida con tu papá en algún punto fueron visitas esporádicas visitas esporádicas tal vez en una semana santa cuando mi mamá a veces decía que porque nosotros mi mamá tiene una hermana en tiupa ella murió íbamos a visitarla constantemente entonces ahí yo aprovechaba para ir a ver a mi papá y él alguna vez te dijo mira hijo discúlpame no no yo tampoco es que yo tampoco nunca le pedí explicaciones nunca o sea yo lo sentí como que lo que estaba viviendo era normal porque mi mamá desde que tenía desde pequeño ella ya era una persona que no dependía de un hombre pues sino que ella se esforzaba se esforzó por cada uno de nosotros los hermanos por mis hermanas mayores por mi cuerpo por mí pues bueno si yo anduve muchas veces con ella cuando ella anduvo empleada doméstica yo anduve con ella y yo miraba lo que ella hacía cuando planchaba a ella le tocaba lavar le tocaba hacer muchas cosas y para sacar a tus hermanos adelante y que mis hermanas no aprovecharon el estudio ellas tuvieron la oportunidad de estudiar y tuvieron la juventud de mi mamá para para aprovecharla y el único que la aprovechó fío yo fui yo fui el menor y ella me decía bueno y con mi con mi papá con toño cárcamo y me decía él me dice indio mire indio me dice usted no se va usted aprovechen nosotros estamos jóvenes y nosotros le queremos dar lo mejor a usted y eso fue lo que dice porque yo me gradué de mecánico a mí me daban trabajo no pero pero esperame pero sacaste la escuela entonces con el esfuerzo de tu papá de tu mamá y y bueno te pasaste la etapa de la escuela fuiste al colegio a la escuela francisco ferrera no después pasé al instituto san juan de flores ahí en cantarrana vine aquí a tebucigalpa estudiar al instituto técnico honduras creo que tenía 15 años cuando me vine de cantarrana venís por por estudiar por estudiar y aquí quien te agarró quien aquí viví con dos primos él se llama giovanni agüero él fue la persona que cuando yo vine aquí dijo le dijo a mi mamá o sea yo no mi mamá no le voy a pedir que me tuviera en la casa sino que él fue y me dijo héctor se va a quedar en la casa a vivir y eso dice ahí sabe por qué ocurre eso porque mi mamá es una persona muy querida en la familia mi mamá es la persona donde si alguien tiene un problema mi mamá acude ahí está o sea olvídese de lo económico un consejo un apoyo moral un apoyo moral si es económico también porque mi mamá ha sido una persona bien y mi papá han sido ordenados en temas económicos y saben administrar su dinero que a veces lo que uno no no hace después de que yo viví con con mi primo giovanni y fui a vivirme con otro primo y ahí pero el joel salgado pero ahí estaba ya en el técnico ahí estaba casi entrando ya saliendo cuando yo dejó de vivir con giovanni que me fui porque también el otro primo me quería tener viviendo con él entonces bueno pero el técnico dura les habla bien de vos porque en muchas familias por muy hermanitos mis muy primos que sean hay veces que no quieren tenerlo sí y más cuando vienen así yo te dio cada que tenía varios jalones con varios personajes y dicen que no es fácil pues que le cierran las puertas algunos que vienen del interior del país mira yo te voy a contar algo que que yo se lo digo a todo mundo yo en la vida yo no he sufrido no no yo no muchas personas muchas personas dicen cuando yo estaba pequeño yo viví una vida de trabajo 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 como pobre como pobre yo viví una etapa de niño yo disfruté mi niñez o sea porque mi mamá no te pusieron a trabajar pues no 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 mi mamá amalia mejía y mi papá edgardo antonio cárcamo ellos siempre me decían usted disfruta su niñez que nosotros vamos a ver lo económico para que usted estudie y se supere y gracias a dios estoy en esto en estos momentos entonces salir del técnico y me voy a la universidad nacional pero te pero va ya estás viviendo con tu otro ritmo con otro con joel salgado entrando a la u ya viví con joel ya vivo con con joel entonces ahí bueno ya estuve hasta hasta que me gradué y me casé porque yo viví con él el día que yo me iba a casar yo le dije fíjate que yo me voy a ir voy a alquilar un apartamento cerquita donde él porque yo quería estar cerca de ellos porque cualquier necesidad yo desde aquí o aquí voy a voy a acudir a ellos y yo me casé un pero esperame ya me decir lo del matrimonio porque quiero hacer un espacio y un reconocimiento a tu esposa porque conozco la historia y sé que tenés una hija pero qué periodismo yo me hacía es que uno cuando bueno especialmente yo vengo de un pueblo miraba la televisión miraba a las personas que salían en televisión escuchaba la radio y decía yo quisiera verme así hombre yo quisiera ver yo quisiera verme famoso yo no visualicé en hacer dinero sino en que la gente me reconociera yo decía y me metí también por el fútbol yo jugué pelota jugué fútbol entonces al jugar yo decía me voy a meter a un programa deportivo yo quiero desarrollar un programa deportivo y nunca me dio la oportunidad de estar en un programa deportivo aunque lo tuve cuando inicié en radio capital radio capital y se llama se llamaba tarjeta roja entonces me decís que esto es periodismo porque te llamaba la atención si no hay otro periodista en tu familia no no hay no hay bueno y vos fuiste el primer licenciado y primer periodista también en toda la familia en tu mamá tu papá sí 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 claro porque como te dice este día anterior mis hermanas tal vez tuvieron la oportunidad de estudiar y desaprovechar y bueno porque también le gustó trabajar porque ellas y ellas hacían pan o hacen pan con micro empresarios sí sí entonces eso a ella como que le gustó el trabajo y se quedaron si mucha gente opta por eso también hay una hermana que se fue para para españa porque a veces porque él no le estaba dando pues lo que estaba haciendo y dijo yo le quiero dar un mejor apoyo a mis hijos y se fue para españa para españa a vivir que ella aquelín ok entonces el periodismo lo sacaste en tiempo y forma 44 años lo saqué en más en más porque estaba trabajando porque yo empecé allá a trabajar ya yo desde que registro compartiendo aún aulas voy a estar trabajando sí 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 ya trabajabas yo yo trabajé inicié con ese programa de deporte de tarjeta roja después el licenciado saúl morales acuérdate que tenía un programa los dominical que se llamaba al 45 canal 45 yo era camarógrafo ahí ahí no o sea ahí en el del programa de él yo era camarógrafo porque me daba miedo por preguntar me daba miedo encontrarme a un entrevistado y no sabía y no sabía qué es lo que le iba a preguntar entonces yo era camarógrafo y de a quién voy a ir viendo y a ver cómo voy aprendiendo entonces ahí después ya dejé la cámara y agarré el micrófono después de al cierre yo pasé a trabajar con doner y artiaga yo estuve como un año y medio trabajando con él y artiaga en el programa conexión en tv anduvimos en radio globo en maya tv en hondurredes y después de ahí a mí me llaman de radio cadena voces en el 2007 estamos hablando en diciembre de 2007 desde diciembre 2007 a la fecha estoy ahí en radio cadena voces ya 12 13 años casi 12 13 voy a decir pues qué interesante y le hiciste de camarógrafo fuiste presentador en televisión en algún punto no no siempre tuviste pánico escénico no todo porque no se me dio la oportunidad poco es que es que a uno le quita el pánico cuando ya experimenta entonces tal vez al momento yo le yo le decía a tu hermano ariel le digo es que cuando me toca hablar así en público no no en público en público no me da miedo sino que cuando me toca hablar con una cámara de frente al principio de nervios pero ya cuando no está hablando ok entonces radio cadena voces y en un campo nuevo radio porque te estabas dedicando a la televisión cómo hiciste para adaptarte y cuál fue el proceso de la negociación y cómo cómo cuáles fueron tus primeras fuentes asignadas mi primera fuente asignadas fue la policía la inicia uno policía estuvo de seis meses en las policiales después me me pasaron a cubrir centrales obreras secretaria agricultura y ganadería ahí estuve casi me tuvieron como dos años en esa en esas instituciones cubriendo la o sea que mientras cubrías esas fuentes ocurrió el golpe es casi para el golpe en el 2009 si el domino de dos años de después pues entonces cuando yo llego a mí quien me habla para poder trabajar era el licenciado jorge barrios porque dagoberto rodríguez si te acordás en esa fecha él había salido del país porque por amenazas entonces es lo que lo que no estaba y entonces la radio estaba en administración dirigida por el licenciado jorge barrios en ese momento él agarra mi currículum me llama se sienta conmigo y me dice yo ocupo un periodista que sea así 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 ok tiempo completo y en la vida de nosotros los periodistas están trabajando sin sin horarios pues entonces yo le por eso no se preocupe yo soy una persona que que quiero entrar en el periodismo quiero forjarme como comunicador social y bueno gracias a dios creo que hasta el momento no los he desafraudado ellos salieron de la radio todos ellos salieron y yo sigo y yo digo que todavía no los he defraudado porque sigo ahí con el mismo empeño como 15 pero vos perteneciste a una camada de estudiantes que ingresó porque ahí entro dayling hernández con busca y en la estuvo carlos pelas carlos velas que también estuvo con carlos velas que dayling melvin velas que es melvin velas el mismo guacho estuvo sí 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 cuando yo inicié estuvo aquí me mencionó eso que dice me dijo me dice bueno yo trabajé en radio cadena voces dice y cuando me fui dice cuando me fui cuando me corrieron ahí estuvo montalmán también si estuviste cuando ocurrió lo de frijol y gallote bueno yo entré dos meses después que lo asesinaron a él lo asesinan como en octubre pero ahí enfrente al frente en la grada solo bajando la grada ahí donde donde y al final que fue lo que pasó nunca se supo nunca se supo él él a él lo asesinan creo que fue como en octubre 2007 yo entro a trabajar un 20 de diciembre de 2007 o sea dos meses después de que lo asesinan entonces policiales agricultura y ganadería centrales obreras centrales obreras y después viene lo de cronológicamente la noticia que todo mundo hablaba el golpe está en 2009 y 9 la postura de la radio fue fíjense que fíjate que ahí en donde la radio nos dijeron bueno dediquémonos a informar no agarremos partido aquí nosotros somos un medio de comunicación lo que tenemos que es orientar a la a la población a la población hondureña siempre cuando uno toma posturas de éstas para no tomar partido de una crisis la gente dice a lo que pasa que bueno criticar esta persona porque te da este porque pertenece a aquel otro o porque te están pagando a nosotros desde que ocurrió eso nos dijeron bueno dediquémonos a informar no agarremos partido te desearon varias veces cuando estuve cubriendo las manifestaciones en ocurrían esas revueltas y uno su poquito de gas recibía pues le limpiaba si andaba uno de congestionado pues lo destapaba ok y después vas creciendo en la radio va creciendo tu carrera y te dedicas y te asignan otras fuentes porque voy yo coincidimos en el aeropuerto en el aeropuerto yo ya había estado en el congreso ya había estado si yo tengo de cubrir el congreso cinco años alternos ya había estado en el congreso ya está en casa de gobierno ya había estado en las económicas y esto sí y creo que había regresado al aeropuerto porque ahí coincidimos ahí coincidimos en el aeropuerto internacional de todo y eso bonito sea bonito estar rotándose porque no va conociendo y eso es lo que usualmente hacen diferentes casas radiales y muchas televisoras también rotan sus periodistas para que estén cubriendo diferentes fuentes es correcto eso que implica eso o sea por ejemplo si vos estás en policiales o sea de estar tanto tiempo en policial te adaptas al lenguaje sabes cómo es el tejimaneje sabes cuándo ir y cuándo no venir o la oles pero de repente te dicen baja a económicas nervios nervios es un reto el reto y nervios porque estudias o qué qué hiciste yo lo que hacía es que me metí a internet y empezaba a buscar qué es déficit fiscal qué es crecimiento económico que es macroeconomía producto interno bruto bueno todos esos elementos yo me metí yo 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 decía con mi esposa y era era mi novia en ese tiempo le digo mira le digo fíjate qué está ocurriendo esto me van a cambiar de fuente yo estoy acostumbrado a acudir policiales ya me decía tranquilizada te relajarte entonces como ella era mi era mi novia y era mi consejera ella estaba ahí siempre y me decía tranquilizarte y ya vas a ver que lo vas a hacer bien a él es que me equivoco y me van a escuchar y la radio la escucha mucha gente errores y yo me decía errores lo cometen cualquiera me dice hasta gente que ya tiene 30 40 años de estar en esto cometen errores claro menos que los que venimos comenzando y ella fue una persona que me ayudó a todo esto cuando hagamos ese paréntesis en tu carrera porque sí 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 quiero que hable de ella o sea la conociste en la universidad la conocí en la universidad ella se llama Evelyn Sobeida Pavón García ella en la escuela de periodismo ella es periodista también ahí nos conocimos en la en la universidad fuimos uno o dos años amigos 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 pero a vos te gustaba sí pero yo siempre tuve miedo es que yo tuve miedo en confundir la amistad con entonces yo digo que tal que yo me le declare y ahí y pierda la amistad no entonces y había una un problema no problema sino que algo que yo le gustaba a ella va pero como las mujeres no le gusta declararse a uno de ustedes quieren que uno dé el paso primero y yo no me le declaraba a ella porque por el miedo de la amistad que pierda la amistad con ella por entonces al año creo que fue me le declaré yo dije bueno un mar de nervios sí sí nervios yo dije bueno yo siempre me busqué yo siempre soñé con una mujer con carácter y ella es una persona que bueno si te acuerdas de ella ella es una persona seria una persona con carácter y eso es lo que a mí me llenó me gustó de ella anduvimos siete años de novios pucha siete años de novio yo le dejé el chiste después no yo te quiero como una hermana le digo tanto tiempo de novio y siempre la respeté nunca le falté el respeto nunca le falté respeto y te casaste porque ya era el paso es correcto yo ya ella yo la había llevado a conocer a mis papás ya yo nunca había hecho eso en ese momento dije bueno yo voy a dar este paso la voy a llevar a conocer a mis papás para que ella mirara que lo que yo estaba buscando ya era algo serio no era una cuestión de que sólo noviazgo después ella me llevó a conocer a la fui a pedir la mano la mano porque mi papá me ha enseñado esto miren los problemas se enfrentan y no uno no huye a lo mismo entonces yo lo miraba con un problema porque tenía que llegar a las casas a la casa de los papás de ella y el nervio que tenía pero ella y mi papá y mi mamá me acompañaron y me dijeron para que esto sea más formal usted yo y usted su mamá y yo vamos a ir con usted a pedir la mano era algo ya un compromiso mayor y ellos me acompañaron entonces ya estando ahí los nervios viendo a mi suegro a mi suegra y a mis puñados ahí no pero pero ellos me quieren no no ahora pero de la entrada también lo que tal vez ellos vieron que yo que yo era de valor porque yo iba si yo iba con mis papás yo no iba a defraudar a mi papá también claro claro entonces ellos vieron a este muchacho de los ganas tal vez es de los buenos entonces se casan y al cuánto tiempo tienen a tu hija mi esposa después de que nos casamos sale embarazada al año ya el año mi hija nace un 25 de diciembre de 2011 un 25 de diciembre 2011 yo bueno la navidad el 24 de diciembre nosotros la pasamos en el hospital san felipe y ella nació el 25 de diciembre a las nueve de la mañana a las nueve de la mañana un 25 yo estaba afuera bueno me acuerdo que en la noche yo estuve con mi cuñada con Fanny y ella y fuimos a comprar manzanas y yo ahí estuvimos comiendo afuera del hospital ahí en el pasillo del hospital y te cambió la vida tu hija mucho porque porque ella me enseñó a hacer mala responsable cuando cuando ella nace uno uno siente el amor de de hijo hacia el padre pero cuando uno ya tiene al hijo ahí uno dice ya tengo un propósito en la vida ya yo sentía que antes yo como yo yo trabajaba y trabajaba solo para mí pero ahora estoy trabajando y pensando en ella pensando en ella y ahora yo la quiero ver profesional así como nosotros nos hemos desarrollado y yo quiero que no sólo se quede con la licenciatura yo le digo a mi esposa mira nosotros tenemos que trabajar para que ella no sólo se quede con la licenciatura sino que ella avanza es lo que tu papá quiso con sí claro porque eso creo que creo que ese es el anhelo de todo padre darle más de lo que uno pudo lo que ellos pudieron haber tenido sino y mi hija es bien inteligente ella es bien entonces y te quiere obvio ella es apegada a mí mi esposa dice si lo que pasa es que o dale dice es bien apegada a vos si yo le digo yo veo el papá yo pero es que todo el día pasa con ella y a mí me mira en la noche o la madrugada y ahí es donde yo tengo que me le he ganado pues le estoy dando el poquito tiempo que yo estoy con ella trato de dárselo de calidad que yo me pongo a jugar y me dice mi esposa fíjate que a vos te viera la gente que te mira todo serio que te mira hasta en la calle y yo me pongo a bailar con mi hija me pongo a cantar bueno ponemos a peinar así la muñequita y todo cuando lo había hecho celine esas cosas son bonitas porque uno lo disfruta en este caso lo disfruto con mi hija y mi hija bueno mi hija está en una escuela bilingüe gracias a dios dios me ha dado la voluntad nos ha dado la fuerza con mi esposa de tener a nuestra hija en una escuela bilingüe y mi hija cuando estamos estudiando yo le digo no le puedo pronunciar una palabra mira papá dice no eso no se dice así esto se dice así escucha que yo digo hay un avance de claro yo no lo hago por probarla ella bueno sino que yo en realidad me equivoqué pero ella me está diciendo no papá esto se dice así y eso eso te llena de satisfacción claro porque yo sé que el esfuerzo que mi esposa y yo estamos haciendo se ve reflejado en ella qué bueno saludo para tu esposa y para tu hija a muchos piensan tener otro esa es la idea si es la idea o sea por no quedarse con uno pronto o todavía falta bueno si dios no lo quiere brindar pronto pronto creo que uno nunca está preparado uno diciendo que me voy a preparar y siempre siempre de todo sube y es de tirarse y seguir trabajando hermano si es correcto es que eso es la única forma eso es lo bonito porque uno en la vida cuando está casado uno como que se pone retos y yo le digo a mi esposa y vos te casaste para toda la vida si ese es el sueño ese es mi sueño y y ese fue mi sueño cuando me casé cuando cuando pasaban los años y yo miraba que éramos novios yo le le decía a mi esposa yo quiero trabajar ganar un poquito más y poder casarnos y yo me casé con ella no para para 10 años para 15 años yo me casé con ella para toda la vida ahorita vamos a cumplir en junio vamos a cumplir nueve años más los siete que fueron de novios más siete novios estamos hablando de 16 años mató de amigos dios de amigos no te lo quites un 18 18 años y eso era bonito porque eso me aprendió a veces dice que uno no se aprende a conocer si es cierto no aprende todos los días puedes conocer algo más de la persona y eso pero por lo menos me ayudó a ver la persona con la que yo me iba a cazar y eso es lo que a mí me llenó y ella con mi mamá y mi papá mi papá son especial con ellas con mi esposa y con mi hija claro mis suegras mis suegros y mis cuñados te digo conmigo son especiales ellos me quieren pues es que yo creo que ambas familias reconocen lo bueno que son con con su familiar pues claro tú la familia de ella reconoce lo bueno que somos con ella y su familia reconoce lo bueno que es ella claro 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 porque interesante y siempre que mis invitados hablan de la etapa de matrimonio y de eso siempre hago un apartado porque creo que eso es lo que requiere esta sociedad familias establecidas y que firmes porque hoy por hoy tenemos mucha situación que deriva en la desintegración familiar mucho joven que están drogas mucho joven que está en maras mucho joven que tiene situaciones complicadas que anda robando es porque no ha tenido su familia porque uno de los dos muere o que se van porque también se van buscando un futuro mejor y nunca regresan se van a los estados se van a otros lados de del mundo y eso afecta yo creo que si tuviéramos más familias juntas integradas la sociedad hondureña fuera diferente claro claro porque se forma cuando uno crece en familia muchas veces o la mayoría de nosotros crecemos bajo el temor a algo el temor temor a el respeto el respeto a las demás personas y yo 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 crecí en una familia cristiana mi mamá y mi papá se congregan hace años en la en la en iglesia mi papá si te dije el pastor de una iglesia de la la hija y vos vivís eso también vivís tu cristianismo y lo llevas para tu familia como como debe o tratas porque al final uno trato trato porque en el caso mío mi esposa es católica no es cristiana evangélica y el caso de mi hija también mi hija tiene tiene algo que desde pequeña me llamó la atención que ella siempre le ha gustado andar con la biblia y en la escuela donde está la biblia es principal entonces voy a preguntar a mi hija de varios versículos de la biblia entonces ella dice no papá dice uno tiene que yo quiero ella me dice papá yo quiero decir algún día dice mi casa y yo servimos a dios pero quien tiene que dar el paso soy yo porque ellos ya lo dieron yo voy a la iglesia pero no 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 soy constante pero nunca es tarde y dios tiene esa 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 caballerosidad él llama a la puerta y si vos quieres abrirle pues va a entrar y los tiempos de dios son perfectos y cuando de niño te sembraron esa semilla eventualmente esa semilla va a florecer así que yo sé que así tranquilo que bueno los planes de dios son perfectos y vos no te vas a ir de esta tierra sin cumplir el plan perfecto que tiene de dios para tu vida y si es para orientar a una muchachita y llevar por buen rumbo a una familia pues hermano eso es parte de lo que tienes que hacer como hombre y como cabeza de yoga no gracias porque son consejos que uno tiene que tomar para enseñar porque a uno le enseñaron a tu papá y tu mamá a hacer lo que son y ahora tiene que uno eso que le enseñaron a uno de mostrárselo a otra persona ok entonces regresando a la parte periodística cubrirse el golpe después te asignan estar alternando casa presidencial congreso pero quisiera que nos orientamos un poco en qué significa ser periodista porque hoy por hoy y con respeto de mucha gente hay mucho joven que dice nombre si es que yo quiero ser y vos lo mencionaste en algún punto pero te diste cuenta que no es sólo por eso quiero ser famoso no 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 quiero salir a la tele quiero que la gente me reconozca esto esto es más que eso héctor no sé si coincide conmigo porque esto es esto es trabajo esto es dedicación esto es estar responsable responsabilidad sí claro que sí desde temprano escuchando noticias quiero que me contes cómo es tu rutina diaria mi rutina diaria comienza de temprano a las 5 de la mañana yo estoy bueno me levanto enciendo lo primero es a monitorear la radio de trabajo y también con otros medios tengo dos dos radios de los enciendo así simultáneamente y estoy estoy escuchando y en la mañana aprovecho porque voy a dejar a mi hija la escuela yo a la mañana en la mañana a las 6 de la mañana salgo con mi hija dejarla a la escuela entonces de ahí voy bueno voy a desayunar en la mañana bueno me despido de mi esposa voy a dejar a mí a la escuela voy a desayunar y en ese momento que estoy desayunando estoy monitoreando también otros medios de comunicación para ver cuáles son los temas de la actualidad porque a veces uno a un medio saca alguna exclusiva y dice bueno este tema es fuerte y bueno y ahí me quedo en estos momentos en el congreso llego al congreso a eso a las 9 de la mañana pero martes miércoles y jueves martes miércoles jueves el caso jueves hago una agenda aparte vengo y llamo algún diputado los que están aquí en el francisco morazán me miro con ellos hago un par de entrevistas busco algún analista lo que sí es que trato de buscar mi propia agenda de temas actuales para generar opinión y de ahí eso lunes y viernes martes miércoles jueves ahí uno está desde las 9 de la mañana hasta las hasta que termina hasta las 9 de la noche y después de lo que hago yo la tecnología ahora te da la facilidad de que puedes editar puedes hacer todo en el teléfono antes los que iniciaron en el periodismo en aquellos años que era más que era más complicado porque está bueno uno echa a reír pues que es que se peleaban un teléfono hasta los teléfonos públicos los peleaban porque eran importantes a la hora de transmitir y ahora no uno lo hace vía celular uno bueno yo grabo mis entrevistas y yo las edito en mi teléfono y las mando ya editadas a la a la a la empresa y la tecnología le da esa esa facilidad sí y bueno quiero 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 que me digas o sea lees lees periódico lees revistas lees qué haces para estar a tono porque había una clase que se llamaba actualidad o sea y un periodista que no sepa de los temas o informativo o informativo creo sí y si no si no estás enterado de los temas creo que vas a planchar o sea porque vos tienes que tener la facilidad de saber a este fuente fue funcionario en el gobierno tal habló sobre este tema tuvo este o x problema y como el banar la realidad con hechos históricos como hace es como te prepara periodísticamente cuando cuando llevamos esa clase informativo la ventaja que tuve yo es que ya estaba yo trabajando en un medio de comunicación y eso como que era un una motivación más para que yo leyera y leyera periódicos y me enterara pues te llevé estaba cubriendo alguna fuente entonces cuando nos hacían en los exámenes de actualidad en informativo yo ya sabía cómo era que quién era tal persona qué cargo tenía que cuál era la función de una institución entonces eso a mí a mí me fue bien pues siempre en 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 informativo en la clase pero pero como periodista hoy por hoy bueno yo trato de leer bastante periódicos y como ahora la misma tecnología uno está desayunando no compre el periódico y no viene se mete a twitter a las mismas páginas de los periódicos y uno está leyendo la la actualidad entonces yo libros yo antes te compraba antes tenía un viso yo compraba libros en las calles yo tenía y yo tengo algunos así guardados en tu casa pero sólo fue en aquel momento como el momento como desde de alegría así como ganas de querer estudiar desde querer leer libros pero ya después me aparte de los libros y lo que te leí era más porque yo creí en aquel tiempo que leer noticias periódicos y todo eso era lo que me iba a ayudar nada más pero después ahora digo nombre si ahora también leyendo libros uno también claro de por cultura general y claro para poder hablar de diferentes temas con propiedad no sé si te recordás que nos decían ustedes tienen que tener un mar de conocimiento y tan profundo como un centímetro pero tener la posibilidad la posibilidad de hablar de diferentes temas es difícil el periodismo es difícil si así como toda profesión tiene sus dificultades y porque viviendo lo que estamos en estos momentos porque yo comparo el periodismo y le digo a mi esposa nosotros como como un árbitro de fútbol un árbitro de fútbol viene y pita una falta o le saca tarjeta a una persona lo que hace es los del equipo aunque afectaste este te critican y dice que son un árbitro vendido vendido y todo eso así es el uno como periodista a veces cuando vertiste opinión sobre algún tema los que están a favor de este tema que vos no criticaste sino que vertiste tu opinión sobre sobre eso entonces no es que este es de aquellos dice los que le han pagado o al revés si vos apoyaste algo y dicen ah no esto es un buen periodista Edra Celín dice porque dijo esto es un buen periodista pero hay muchas personas que opinan de Edra Celín de Héctor Murillo y no le miran la trayectoria que muchos dicen no es que el periodismo hay malos periodistas es cierto es cierto les digo así como hay malos abogados hay malos doctores hay malos periodistas hay malos conductores así así como bueno y yo y no nos pueden meter en el mismo saco a todos es correcto y eso nosotros somos de una camada Celín que gracias a Dios hemos aprendido a hacer periodismo y y hasta el momento nadie nos puede señalar que somos yo 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 siempre he visto nuestra generación como la generación que va a hacer un cambio en los en lo que está establecido no podemos negar que la generación la generación que nos antecede es gente toro como la generación es una institución pues Nery Arteaga Nery Arteaga o sea yo yo he tenido a varias personas aquí que mencionan a Nery Arteaga como no tiene unidad porque es una institución Carlos Riedel que es un poco más pero sigue siendo Carlos López como director de Radio Cadena Voces él es una persona que estuvo muchos años en HRN en Radio América y ahora como director de Radio Cadena Voces lo que él aprendió allá lo trae en práctica Renato Álvarez, Edgardo Melgar, Eduardo Maldonado son una generación que eventualmente nosotros vamos a relevar porque es la naturaleza en lo natural es lo que va a eventualmente y el reto es superarlo y a eso quería llegar y el reto no es solo llegar sino que superarlo y demostrar de que que habemos esta sangre nueva que que tiene una visión diferente tal vez de cómo se debe manejar el periodismo y y y ese es nuestro reto principal por eso es que hay que estar bien preparados y creo que nuestra camada Héctor sin temor a equivocarme, hemos salido buenas hay muchos que ya están incursionando en los medios y que están haciéndolo de una muy buena forma y creo que tenemos un reto importante pero somos una generación que no se echa para atrás y el esfuerzo tiene que ser a diario claro, a diario, ¿cuál ha sido la noticia que más te ha impactado Héctor? que vos has cubierto y que dijeras, pucha y que te quedaste con esa imagen o que te indignó tanto o que te impactó tanto, ¿cuál es la noticia que vos podrías enmarcar como esta es mi noticia? esta es la que me marcó bueno, lo del 2009 creo que lo del 2009 vino a dar un antes y un después de Honduras y eso como que, bueno ese día cuando se iba a desarrollar el proceso de la elección de la cuarta urna yo me acuerdo que era un domingo y yo estaba de turno ese domingo yo andaba en el vehículo de la empresa y yo me acuerdo que el licenciado Roberto Rodríguez viene y me llamó y en la mañana y me dijo mire, vaya a ser para el lado de los tres caminos que se escucharon unos disparos y yo llegué a al lugar había un falcón que después de diez minutos después del ahí me encontré a Fernando Martínez que también trabajaba en la radio el colega Fernando Martínez había no me acuerdo si había un periodista de ustedes ahí también no me acuerdo quién ¿dónde estaba Richard? Richard y había un medio internacional que ya estábamos ahí o sea que llegamos casi al mismo tiempo después de ahí lo que se vivió fue impactante porque creo que los medios de comunicación fueron los que sufrimos bastante y los periodistas sufrimos bastante después de eso porque se vino una campaña y que eso viene ocurriendo desde hace mucho y eso bueno desde ahí viene todavía me preocupa bastante una campaña en contra del periodista sí Selin el periodista es el que menos culpa tiene de lo que está viviendo Honduras en este momento y creo que es importante hablarlo por lo que ha ocurrido bueno vos lo mencionas históricamente el canal y así hay que decir que más más ha vivido un atropello fuimos nosotros porque a nosotros se nos metieron nos militarizaron nos quemaron los transmisores y desde ese punto para acá se ha venido radicalizando es correcto la forma en que nos ven a los periodistas y los últimos acontecimientos recientes es por ejemplo lo que le ocurrió a Alex Cáceres de HCH a Denis Andino que lo recudimos al compañero mismo de UNETB que le pegaron el disparo Giovanni Sierra Giovanni y entonces eso es un problema porque no estamos en una guerra convencional en Honduras una guerra abierta y el periodista no tiene que ser el blanco no pero te lo menciono y es como que si nosotros tuviéramos que estar entrenados para dar cobertura somos periodistas de guerra prácticamente por todo lo que ocurre aquí en el país y nadie le quiere poner un alto a eso pero ahí están llamados los políticos a sentarse al final el daño siempre se lo hacen al pueblo y más de escasos recursos yo te digo una cosa aquí los que tienen dinero aquí hay un un problema mayor y ellos se van del país quienes nos vamos a caer aquí Selin somos nosotros en el congreso alguna noticia que te haya que te haya olido mal que vos dijeras no hombre estos son y que lo hayas denunciado denunciado bueno lo se había mencionado si te acordás en su momento de la reelección de Julieta Castellanos a la universidad después de los dos periodos porque se dijo que no se podía reelegir antes del interinato de Francisco si es correcto ese entonces nosotros nos dimos cuenta de bueno se dio cuenta otro compañero él lo comentó y lo explotamos me acuerdo lo tiraste no no lo tiró Ricardo Zelaya pero nosotros le dimos seguimiento y eso creo que todo eso y haber profundizado todo eso provocó lo de que existiera el interinato de Francisco Herrera a mí me tocó algo no en el congreso sino en el gobierno de Manuel Zelaya que eso yo lo pasé o sea yo lo viví yo lo pasé que fue cuando si te acordás de Milton Jiménez Puerto cuando lo cachimbearon es correcto el primer periodista en sacar eso y si no lo sabían fui yo porque vos cubrías policiales yo cubría policiales y en la mañana tenía que ir a hacer el tráfico vehicular el tráfico vehicular entonces en ese momento yo estoy escuchando cuando estoy apuntando a donde hay tráfico estoy escuchando cuando dos policías de tránsito están comentando y ellos dijeron mira pero se oído es bueno porque aquí se paró y aquí veamos varios y pero hasta por fin lo pudimos controlar yo le pregunté a ellos lo cachimbearon si entonces yo le pregunté y eso que es de quien están hablando mire amigo usted es prevista si le digo mire apunte dice apunta me van a apuntar y me dieron todos los datos y yo vi a mi a la radio y les dije mire le digo fíjense que aquí hay una información aquí hay unos agentes de tránsito ellos no me van a entrevista pero si ustedes me dan la oportunidad yo los tiro yo no tengo miedo además pues me dice ya les conté como estaba y ya se fue bomba ya después fíjense a las semanas el periódico un periódico creo que sacó imágenes y ese tipo de cosas pero no sabía que vos lo habías reventado bueno si yo lo saqué de tránsito que interesante y son cosas que a veces uno se las guarda así para para uno porque el tiempo muchas cosas se olvidan oíme y bueno ya estamos a punto de llegar al final de la entrevista de la cual agradezco que me hayas acompañado de verdad que ha sido un honor poder conversar con un amigo y con alguien quien hoy por hoy está siendo reconocido por su trabajo que le dirías a las autoridades porque estamos en una situación difícil Héctor particularmente el país está atravesando una ola de inseguridad fuerte muertes falta de empleo falta de salud educación que está obligando a muchos hondureños a tener que emigrar y exponerse al camino que le pedirías a los políticos que hoy por hoy por ejemplo tienen un artículo o tienen una ley el 335 literal B que nos sigue callando que le dirías a los políticos cuando tenemos a un periodista como David Romero y en el marco del mes del periodista que está preso por X o Y emotivo pero está preso más que todo pedirle más compromiso por el país el país no les ha hecho daño a nadie el país es un país noble Honduras es un país noble un país con gente trabajadora y yo a veces me pregunto ¿por qué odian tanto a Honduras? o sea porque hay políticos buenos y yo sé que dentro de los políticos buenos y nosotros que somos de la sociedad buena también tenemos que cambiar este país lo que le digo a los gobernantes y a los políticos es que que tengan un poquito más de compromiso con Honduras Honduras es un país muy noble un país donde que merecemos ya una sociedad desarrollada y no como la que se está viviendo esta inseguridad está dejando lo que hablábamos al principio que la familia el matrimonio es lo fundamental pero aquí muchas personas que hay niños que crecen sin un padre sin una madre porque tal vez fuera un objeto de la violencia y eso sería bueno que se enfocara en eso y que cada gobernante hiciera algo positivo por Honduras creo que en poco tiempo nosotros estuviéramos un país fuésemos un país desarrollado y en eso que mencionabas de la libertad de expresión creo que ya es tiempo que no que beneficien al periodista ni a los medios de comunicación sino que forjemos una democracia mejor porque con esto de despenalizar los delitos contra el honor ¿a quién no se le va a decir algo? y eso puede ser un error a veces hasta decirlo un vecino que habla del otro vecino imagínate Selin que un vecino vaya a acusar a otro vecino por eso y lo metan preso las cárceles te digo que van a estar las van a hacer hasta de 3, 4 pisos creo las cárceles entonces creo que eso no se puede y hay que pensar más en en Honduras hay que tener un poco más compromiso por por el país y yo digo cuando se puede se hacen las cosas cuando se quiere se puede y uno mira algunos lugares pues que se han desarrollado y ¿por qué Honduras no? sí ¿por qué Honduras no? ¿qué podemos esperar de Héctor Salvador Murillo en un futuro cercano? ¿cuál es tu compromiso con la gente que te escucha en Radio Cadena Voces con tu familia con la sociedad con Honduras? ¿qué podemos esperar de vos? bueno seguir lo que he venido desarrollando o sea haciendo un periodismo transparente y hasta el momento yo le digo a una persona y aquí te lo planteo si alguien tiene de los que a veces lo adversan a uno y dice a vos te pagan si alguien saca un contrato donde está mi nombre y todo eso que lo publiquen y si es cierto yo lo voy a avalar pero hay gente que lo conoce a uno y sabe cuál es la trayectoria que uno tiene en mi pueblo yo soy una persona muy querida porque yo me he ganado las bendiciones de mi mamá y de mi papá y muchas personas que aquí en Tegucerba me quieren también porque son cercanas a mi esposa y esas bendiciones uno las recibe lo único que prometo es siempre seguir con el mismo compromiso informando a la población sin tomar partido de lo que está ocurriendo siempre siendo tratando de ser objetivo porque como dice a veces la verdad no es absoluta pues hay dos verdades la tuya y la de la otra persona pero uno trata de acercarse más a la verdad y bueno y darle gracias a las personas que han estado cerca de uno y lo han forjado como profesional ¿qué sentiste cuando te dijeron que había sido seleccionado como cronista parlamentario de 2019? me alegré me alegré y pensé en mi familia pues porque ellos siempre me decían Héctor fíjate que vos trabajas bastante y mi esposa más que todo y mis cuñadas y mi suegra me decían y a usted no le dan nada yo le decía mire fíjese que el premio que yo que yo siempre he tenido durante estado es el tener trabajo es el el decir tengo un un trabajo para poder llevar algo de comer a la casa hay gente que no lo tiene este es mi premio porque yo sé que yo tengo mi trabajo yo tengo que llevar comida a la casa mi hija estudia y hasta el momento hemos pasado de problemas difíciles pero superables y gracias a Dios hemos superado todo eso y aprovechar también me dijiste que ya estábamos terminando agradecerle a muchas bueno a vos por invitarme a tu programa somos amigos hemos estado en las aulas universitarias hemos convivido en algunas fuentes informativas a veces nos llamamos para saludarnos con Ariel lo he aprendido a conocer ahí en el congreso una excelente persona creo que vos sos un ejemplo para él y él sigue tu tu trayectoria también darle gracias también a muchas personas que en tu periodismo a mi me han ayudado a forjar ahí en Radio Capital ahí es donde yo comencé y le agradezco también a las personas en Radio Capital al licenciado Saúl Morales al mismo Neri Arteaga a Dagoberto Rodríguez que actualmente es presidente del colegio de periodistas a la licenciada Melisa Maya y Jorge Barrios que eran coordinadores de Radio Cadena Voces a Lisando Rosales él fue gerente de Radio Cadena de Grupo Inbosa al actual gerente de Grupo Inbosa a Tania Montoya a cada uno de mis compañeros de Radio Cadena Voces ellos son son personas vos conocés a muchos de ellos sabes que son personas de calidad que muestran la amistad y saben valorar que es la amistad a mi familia en este caso a mi mamá Amalia Mejía a mi papá Edgardo Antonio Carca Morrera a mi esposa Evelyn Sobeida Pavón a mi hija Odalis Nicole Murido Pavón ella es mi tesoro es mi corazón a mi suegra Berta Lidia García a mi suegro Oscar Pavón ellos trabajan aquí en la universidad a mis cuñados Criselda Oscar y Fanny Pavón García mis hermanas también a Jacqueline a Patricia a Fanny y todos mis amigos en Cantarranas aquí en Tegucigalpa ellos siempre me han aconsejado y al final yo digo yo me siento orgulloso de ser de Cantarranas bueno haber nacido en Tiupa pero haberme desarrollado en Cantarranas porque en Cantarranas ahí es donde me desarrollé y aprendí lo poco que sé en estos momentos lo aprendí en Cantarranas con mi familia y con mis amigos pues felicidades hermano te agradezco felicidades y a seguir cosechando más triunfos a seguir trabajando en esta noble profesión que es el periodismo que es ardua que es difícil pero que alguien lo tiene que hacer la gente está informada por gente como nosotros la gente sabe lo que pasa con actos de corrupción con con tratos amañados con cosas buenas con proyectos que cambian la historia de una comunidad porque nosotros informamos porque los periodistas a eso nos dedicamos y si algo puedo decir yo este día y en este programa es no la agarren con nosotros los periodistas nosotros los periodistas esa es nuestra única labor ver observar y transmitir lo que vemos y observamos el periodista no es enemigo a nadie no debería ser visto así pero eventualmente vamos a llegar a ese punto cuando ya los líderes sea de un bando y otro envíen ese mensaje también a sus correligionarios porque también ese radicalismo y esa intolerancia viene de las cabezas de los que están al frente de estas organizaciones políticas y ellos se sientan platican y a veces la población no lo hace ese DIN a veces la población vos decís algo en contra de algún partido político de alguna acción que hizo algún partido político y esa persona tiende a quererte golpear agredir mencionaste lo de Giovanni Sierra de una TV un disparo en el brazo como es posible que esos cuantos compañeros periodistas no han muerto ya sea por esto otras cosas el mismo compañero de HCH como es posible que ocurra pero lo vamos a cambiar eventualmente yo espero que sí hay que confiar en Dios hay que confiar en Dios señores y señores muchas gracias por haber estado conmigo muchas gracias por haber disfrutado de este jalón con el premiado cronista parlamentario 2019 Héctor Salvador Murillo quería tenerlo aquí y qué bueno que aceptó este jalón espero que usted haya conocido un poco más sobre la historia de este periodista que va a seguir marcando la historia de nuestro país y forjando su nombre dentro de los periodistas que trabajan con una visión diferente y con ganas de sacar a Honduras adelante así que yo los espero en el próximo programa feliz domingo hemos presentado a jalón con Selin López 지�ón López un próximo programa de la ciudad